Hola amigas, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, de salud, de ánimo, de salud, de amor, ánimo, ahí se dice las tres cosas juntas repetidas, ahí ya, me pongo nerviosa todavía, amigas. Pues nada más para enviarles unos saludos en este video a unas personas que me están pidiendo saludos, una es de cumpleaños y agregué otras que yo les quiero enviar los saludos, bueno, me voy a poner los lentes porque ya saben que no veo. Yo, ando trayendo un ojo luchado, traigo un piquete. Te picó un zancudo. Sí, me picó un zancudo y esta área del ojo es muy, muy delicada, ¿verdad, hermana? Yo creo que por eso se meten. Y también traigo acá en la espalda, yo que son zancudos. Y bueno, entonces les voy a mandar unos saludos primeramente a una muchacha que está cumpliendo años, bueno, yo creo que ya los cumplió. Discúlpame, Lupita, que no te había podido enviar tus saludos de cumpleaños, porque como sabes anduve toda esa semana con lo de mi familia, lo que pasó con mi prima. Entonces no tuve tiempo ni me acordé cuando me acordé. Pero bueno, pues más vale tarde que nunca, ¿verdad? Aquí te los envío, Lupita Vizcarra. Feliz cumpleaños, chula. Dios te regale muchos años más de vida, llenos de salud y amor junto a tu familia. Y bueno, un saludo a tu mami, que es a Lina Carranza. Les mando un abrazo a las dos. Espero que si pasaste ya tu cumpleaños te la hayas pasado muy bien con tu familia. Y pues si todavía no pasa, pues te la pasas súper bien junto a tu familia. Le quiero mandar también un saludo a la señora Elena García. Elena García, le mando un saludo, bendiciones, señora. Gracias por sus apoyos. A Celia Álvarez, abrazos, amiga. Marta Rodríguez, señora, le mando muchas bendiciones, abrazos. A la señora Roberta López, creo que vives en Florida, Roberta. Te mando un abrazo a la distancia. Cristina Peñalosa, te quiero mucho, amiga. Gracias por siempre estar presente en todos mis videos. Un saludo a Maru González. Te mando abrazos. Guita, ella te quiere mucho también, hermana. Sí, saludos acá atrás de la cámara. Ella nos quiere mucho, siempre está apoyándonos a las dos. De Emiliana Sige, gracias Chula por tu apoyo, por tu cariño, que siempre nos das. También a Blanca Rico, te mando un abrazo, amiga. Luego me comunico contigo. Yadira Miranda, también te mando muchas bendiciones y saludos. Yadir, cuídate mucho. Y a mi Lupita Luévalo, te mando un abrazo, Lupita. Creo que eres de El Paso, Texas. Creo que, ¿de acuerdo? Y al color de tus ojos, negros, mar. Te mando un abrazo, gracias. Y bueno, pues ahí les dejo el video. Espero les guste. Y nos sigan apoyando. Les mando todo lo mejor de mí. Mis bendiciones, mi cariño. Y bueno, muy agradecida con todos ustedes por apoyarnos a mí, a mi hermana. Sí, gracias. Tenemos muchos suscriptores en común. Y bueno, pues ahí miren el video. Saludos. Saludos. Mi gente, dijera Tito. Quiero quitar mi corazón de esa hermana. Quiero quitar el corazón de mis primas. Las primas hermanas se van a comer una sandía entera. Nuestro primo las brindó. Mi primo Lino. Y se me pasó ir a la huerta a cortarla con él. Queríamos ir a la huerta, pero pues ya no se puede. Mira mi prima, qué guapa. Ya no está verde. Del amor. Ya pasó su... Mira. ¿De dónde hicieron? Vino exclusivamente. Ella tenía ganas de venirse a comer una sandía recién cortada de la huerta, ¿verdad, prima? Así es. Pero tú querías irte a la comer allá. Quería estar allá, pero ya no se pudo. Ya no alcancé. Ni modo, mi amor. Como quiera estar recién cortadita. Alcancé a comérmela. Recién cortada. ¿De qué caso? ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿De el río? Primito, hermano. Gracias por la sandía. Gracias por la sandía. Ya está, ojalá le guste. Es la primera que me voy a comer yo de tu... Ya esta ya es de la de... Que Diosito está secorriendo ya de retoño. Ya de retoño. Toda la primera ya salió. Ya salió. La segunda, ¿verdad? Sí. Gracias, gracias. Ya los matices quedaron algo... Pero salió como de primera. Sí, sí, sí. Está muy dulce. Hay algo. Y ahí están las primas hermanas comiéndose la sandía. Ahí está. Y ya está la otra mitad para que se la acabe. Sí, gracias, primo. Yo no me había tocado hasta ahorita, pues. Sí, sí. No, ese día nos partió una de alberto, ¿verdad, mi primo? No habían venido. Pues ya me dejé venir para acá. Chula, con cuidado, no te vayas a ahogar. Bien guapas las dos, miren. Ahí está la otra, mi pancita, papá. Guapísimas. Miren, amigas, todos los guajolotes que tiene la esposa de mi primo. Bueno, ella también es mi prima por la parte de la familia de mi mamá, de los Martínez. Entonces, ella es mi prima por parte de mi mamá y su esposo de ella, pues, es mi primo hermano por acá, por los Benítez. Y miren todos los guajolotes que ella está criando porque muy pronto vamos a tener quinceañera, yo creo. Vengo a enseñarles un poquito la huerta. Todavía se mira un poquito verde, donde nos acaban de comprar, cortar la sandía. Mi primo vino a buscarnos una sandía. Pero, pues, ya son, como dice él, de los retoños, de las que quedan, yo creo, todavía plantitas. Que retoñan, algo así, dijo él, de las que retoñan. Pero salió todavía muy rica y estaba grande. Miren. Aquí está la huerta, aquí a un lado de la casa. Y sí, se miran todavía bastantes bolitas, ¿verdad, hija? Todavía se miran ahí. Este, algunas sandías todavía. Miren. Y de aquí sacaron bastantes toneladas de sandía. ¿Cómo cuántas, mi amor? No sé. Pero sí fueron bastantes, ¿verdad? Gracias a Dios. Les fue muy bien a mis primos con su, con sus sandías. Y de aquí. Ahora sí que me comí una, me estoy comiendo una sandía recién cortada de la huerta. Esta es la casa de mi tía Julia, hermana de mi papá. Tengo como 100 primos hermanos, pues, pero a veces no vengo mucho a convivir con ellos. Hoy nos dejamos venir a comer una sandía. Y ahí está. Las primas ya se las acabaron. Bueno, mi hermana y mi prima. Y miren, para que sea una sandía de retoño, como dijo mi primo, está muy bien. Y muy dulce, muy dulce. Que salió. Quiero que cante, pero no canta. Ahí me agarré un nido de... Canta, mi amor. No, ya no quise cantar. Ya me vio. Todavía no tiene crios, vea que nomás está poniendo su huevito. Vamos en pleno sol, vamos a entrar a la huerta de sandía. Vente, primo, grabamos acá. Andan las otras primas hermanas, las larguchas. Entonces, aquí andan buscando. Nanches, nanches. Ah, aquí, aquí, arbolitos de nanches. Mira, prima. ¿Cuántos nanches tienen? Mira, ahí se te pidieron los verdes. Sí, sí. Y están dulces, ¿estás? Sí, hija. Mira, no encontré ni un. Mira los nanches, qué ricos. ¿Verdad? Ni uno me tocó. Se los acabaron todos. Claro, los voy a probar porque estos nunca los he probado yo. Vamos a entrar a la huerta a ver si no la secamos. No la sacamos. La secamos porque dicen que las mujeres no deben de entrar, ¿verdad? Dicen que no. Que no deben de entrar. No debemos de entrar a una huerta de sandía, pero mi primo nos dio permiso porque ya, o sea, obviamente ya se acabaron, ya nomás están los puros. Su temporal. Los retoños, ¿o cómo? Ajá. Paga, pa. No andan entoreando los becerros, amigas, amigas, primas, prima y hermana. Pueden venir, ¿eh? Son bravos, no me van a dar un, ¿cómo se dice? Un cuernazo. Un cuernazo. Que los cuernos, pues, creo de la mujer. Un cuernazo. Ajá. Este es un becerrito, los ordeñan en la mañana, sus mamás, pues. Ay, cuánta tierra. Trae chanclas. Y se me meten en el pie, y no puedo comer nada. Miren, pues esta es la huertita. Vamos a ver si encontramos otra sandía. Muy calmadita. Tú nos puedes decir cuál está buena, ¿no, Chulo? Sí. Sí. Sí, pero no la vas a cortar. ¿Eh? Voy a comprar una, ¿no? Bueno, después para... Me puse el sombrero viejito de mi primo, porque no me puse el bloqueador. Pero miren que hay bastantes, ¿eh? Sí, todavía queda aquí. ¿Has de cuenta que ando en California o en Florida? No, eso no sirve. ¿No sirve? Oye, hay bastantes que ando allá en California o en Florida de... ¿Cómo se llama? ¿Qué te andan a piscar? Ah, la pizca de sandía. No, esta sí no sirve. ¿Esta? Son las más verdecitas, la que se vea más verdecita, entonces, sí. ¿Esta no? No, no. Ya se despegó. No, no. 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 Oye, está bueno. Mira allá. Voy a ver con mi prima. Vente, pa. No, no saben si se dice que está muy buena. A ver, el dedo se vea. Este está verde, chulo, mira. Ah, le estoy con el dedo. ¿Esta sí está buena? Puede ser que está un poquito buena. Así como no sea finito, es que está buena. ¡Ay, pues a ver! A ver, ahorita a ver que... Que de sandía me corto. Muy feo, vente. Prima, ¿esto qué es? El cascalote, ¿verdad? Mira, el cascalote que ahora nadie lo junta ya. Y ustedes crean, gente, cuando nosotros éramos niños. Andábamos en el solazón para podernos ir a comprarnos un dulce. Pero juntábamos costales, gente, para que nos dieran cuánto, 20 centavos, un peso. No me acuerdo ni cuánto costaba. Un peso, más o menos, en aquellos años. Pero juntábamos esto. A ver, prima, enséñalo bien. Estas vainas. Son vainas. Juntábamos el cascalote y juntábamos otra que le decían bola, prima. La bola. Esa que hacían jabón, creo, con esa. Pasábamos por el cerro como chivos. Ay, no. Por eso sí sufrimos mucho de niños. Y andábamos a cuál más queríamos ganar, cascalote. ¿Cómo? Yo fui la más chiquita, sufrí más. ¿Por eso nosotros fuimos más? Tú todavía estabas mi papá contigo. Yo tenía 7 años cuando mi papá murió. Pues sí, yo sufrí más porque yo no lo tuve ni de un año. Y miren ahora que nadie... Cuánto hay tirado. Y antes, en nuestros tiempos, de nosotros, de nuestra prima, yo, mi hermana, queríamos... Que se me hubiera así más y más. Y nos juntábamos muchísimo. Y ya nuestros papás lo vendían y nos daban bien poquito. Y así es, mi gente, bonita. Ay, 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 ya me espiné, hijo de siete. Ay, se me atoró una rama. Y este es el cascalote inventado. Mira, ya cayó, ya tiró todo, ¿verdad? Porque ya está seco. Se le cae. No lo juntan, se lo comen las vacas. No lo juntan. ¿Y todavía lo compran, mami? Sí. Sí, ¿eh? Sí, lo compran. ¿Y para qué se utiliza? La bola es para el jabón, ¿no? La bola es para el jabón. Mi hermanito, nomás, ella se hizo de cuatrocientos. Cuatrocientos pesos de cascalote. ¿Ves? Sí. Nosotros nos hacíamos un peso. ¿Verdad, prima? A nosotros nos daban como un peso. Ay, yo ando ronca, amigas. Perdón, mi voz. Se me quiso dar tos, sacan calor. Ya no me acuerdo bien qué tanto nos daban, pero... Era muy poco, como quieras. Como quieras, si lo pagaban más o menos, nuestros papás se dejaban también ellos. Mi mamá. No nos lo dejaban. No nos daban todo el dinerito. No era para nosotros, nomás. Nos daban para el chicle de motita. Los chicles de motita. ¿Te acuerdas de esos chicles de motita? Ajá, para una coca de... Para una coca y unas galletitas de saladitas. Ajá, las de gameza. Bien ricas que estaban. Sí, pues ahí está. Ya llegamos al final de la huerta que ya se acabó. Ya llegamos al final. Ya no nos tocó. Las primeras sandías, pues, de calidad. Ahorita, pues, hay, pero no son muy de calidad. ¿Cómo le llaman aquí ahí las pachanguitas? La pachanga, ajá. Es sandía pachanga. Me acuerdo cuando mi tío Albertano nos decía, mija, mija, vengan por una sandía pachanga y nos íbamos al río a nadar con ella. ¿Te acuerdas? La aventábamos y... Y ella flotaba para arriba. Y la sandía. Y nosotros también nos echábamos el clavado para ganarla. A ver, ¿quién la ganaba primero? Pues, la ganaban ustedes por más largas. Nosotros, los más chiquitos, nos quedábamos abriendo la boca. Siempre ellas se aprovechaban de nosotros, de los más chiquitos. Ay, ay, ay. Porque eran más grandes, pues, a nadar. Nos ganaban a nadar. Y todo eso. Pues, ahorita, gente, estamos aquí en la sombra y no se siente mucho calor. El clavo. Clavel. Es jazmín. Jazmín, perdón. Esa flor es jazmín y huele muy rico. Este se llama clavo. Es jazmín. ¿Cómo clavo, hermana? Sí, este se llama clavo. Ay, ya le inventó el nombre. Ay, chula, pues, va. A ver, deja ver cómo salían las fotos. Oh, guau. Bueno, pues, no sé si esté buena, chulo. Para comprarla. Para comprársela a mi primo. Es una chula. Mejor que venga a checarla a él. O tú sí sabes de sandía. Anda, mi amigo, conmigo. No me quiso dejar sola. Ey, Tito, es mi amigo de niño. No vayas a pensar mal. Aclarando. Él lo conocimos chiquito. Lo conocí, mi soldadito. Como a Marilú. A esta, a, ¿cómo? A Marilú. A Marilú también, Nayo le decía a la soldadita que porque era hija de un soldado. Que venga. Tan bella ella. Sí, mi guacha. Pues nunca se ha olvidado de nosotros como quiera. Como era, ¿verdad? Una niña que mi mamá. Bueno, es, todavía. ¿Por qué? Que mi mamá crió a de cuentas y ahí era como una hermanita para nosotros. Ay, Nayo le decía, soldadita, soldadita. Ajá. Que era hija de un soldado. Está buena. ¿Ya está buena? Y así, mi guachi, este que traigo ahorita para acá, es el soldadito. Vamos a comprar. Para que chequees, está buena. ¿Cómo cuántos kilos pesa? Está grande, ¿verdad? Ah, sí. A ver, voy ahí. Sí puedo entrar, chulo. No se seca la huerta. ¿Eh? ¿Cómo no? Sí puedo, mami, entrar. Ay, no, pues si eso no. Por los cinco, por favor. Pues no. Ay, ya me metí. Dicen que, pues ya, ya no se seca. Ya se está secando sola. ¿Verdad, mi amor? Ando con mi niña, con mi sobrinita. La hija de mi primo. ¡Guau! Sí está grande. No sé si todavía pueden sacar sandía. Yo pienso que sí está. Está buenísima. ¡Ew! Hay bastantitas aquí. Síganme haciendo bullying. Vas a ver, van a ver. Es que me ponen muchos sobrenombres. Que la flaca. Está muy bien. Ese yo para mí está buenísimo. Pero no sé. Si no, ya lo vamos a comprar ahorita. Las que tienen allá con mi primo. Sí, más grandes. Mira, esa qué grande está también. No, sí, todavía hay bastante. Todavía hay bastante sandía. Miren, estos también. Ahí van creciendo. Guau, mira allá mi niña. Está cargando una grandísima. Sí, ahorita vamos a mandar a mi primo, el que sabe. El que sabe si están buenas o no. Allá están las dos. Yo también les voy a hacer bullying. Van a ver. Allá están las torres gemelas. Porque me andan acabando, mi gente. Allá están las torres gemelas. Nos amamos con la prima. Así nos llevamos toda la vida pura risa y felicidad. Mira, nos encontramos una bien escondida. Y está enorme. ¿Cómo cuántos kilos? ¿Unos siete? Unos cinco. Nada más. Cinco o seis. ¿Sí? ¿Cinco o seis? Sí, cinco o seis. Oh, wow. Un pastel ya pachanguita, ¿verdad? Está grande. Ay. Pues buenas tardes otra vez. Ando aquí en la casa de Chuy y familia. Amiga, buenas tardes. ¿Dónde están los guachas? ¿Dónde está Benur? ¿Dónde está Fernando? Benur, ¿dónde anda? Con Pifa. Con Pifa. Ando de Baby City con Pifa. Hola, mi chabelita hermosa. Hola. Oye, nada más preguntarte. Licha te entregó un regalo de la ropita que le traje a Reynita. Es que ya, pues, te estuve gritando. Y yo iba para... No, me dijo Fernando, voy a venir mañana. Le voy. ¿Puedo estar esperando allá? ¿A qué hora voy a venir? Pues su papá no miré ninguno. Estaba Raunel, creo. Yo no mejor me voy para acá. Está ahí en caliente. Pero para ser... No, no era Raunel, eran nosotros. Oh, sí. Eran nosotros. Yo venía con ellos. No, yo pensé que... Y te eché grito y nada. Y no me dieron ni un guache. Ahí está Fernando Panto de Eloisa. Hoy, pues. ¿Usted se la llevó ahora la ropa? Ah, ya se la llevaron. Bueno, pues a ver si le gusta ya cuando nazca, a ver qué más le compro. Pues ya me voy, amiga. No sabe que no hay. Mañana me voy para los viajes. Y ya después de ahí no sé cuándo vuelo, para Puebla. O a ver si me quedo para el día de la cruz. Porque Lilo quiere que le traiga pues un ramo de flores. Ah, ¿no se le trae tanto? No, porque en Bejucu no hay flores. Están agotadas. Hasta nos dijeron que llegan hasta el martes de esta semana. O sea, pasado mañana, no sé cuándo es. Entonces, si me espero para el día de la cruz, pues ya le ordeno. Porque Lilo quiere que le traiga un corazón de rosas a Chucho. Y entonces voy a ver si Tito me deja para el día 3 de mayo, que es el día de la cruz. Y a ver qué. A veces miro a todos los guachos. A veces miro a Reinita. Yo quería ver a Reinita. No creo, porque Reina está mala. Me están pidiendo que quieren verla. Amigas, pues Reinita tiene un embarazo creo de alto riesgo. Tiene que estar en reposo. Tengo que ir yo. No, porque yo sité a Reinita aquí para entregarle las cositas que le iba a regalar. Pero creo que tiene que estar en reposo. Tiene que enterrar en la guaya, se la iban a tener. Pero tú me dijeron que no fuera con él, pero yo no escuché. Ya cuando, ya el otro día miré el mensaje de Fernando. Dije, no, pues ahora que voy a ser yo sola, pues ya. Y bueno, ya quedamos entonces por lo de eso. Voy a comunicarme hoy. No he ido pues para Luviano, no tengo suficiente interés. Yo la gran conecha no me la he remado. No, que nada. Pues ya me voy. Vale, pues. Te quiero mucho. Cuídate. Cuida a los niños. Ya no me voy. Bye, mi Chabelita. Bye, mi amor. ¿Ya no me quedas? Sí, cuídalos. Nos vemos pronto, chula. Ah, está bien. Bueno. Ya me voy, porque me están esperando pues Orga ya. Y mi prima José. Miren gente, ¿dónde me encontré a Mela? ¿Dónde me encontré a Mela? Claudia. Hola, Mela. ¿No me conoces? Sí, permítame. Miren, aquí ando con mi amiguita Mela de compras en el pueblo de Bejucos. Lo bueno que tú traes sombrero para el sol, mi chula. Oye, ¿no te has quitado tus joyas, tu cadena? No sé, tía Chufea. A ver, enséllame. Es como traigo la mano cargando acá. Ay, mamá. Qué guapa. Usas más joyas que yo. Vamos a ir ahorita a comprarle este. Quiero mandarles más comida a los perritos, a sus perritos. Mela, ¿por qué no los sueltas, hija? Los perritos. Se comen los pichones. Se los comen. Porque tienen hambre. Pero si tú les das de comer, si yo ahorita les mando comida, ellos ya no van a atacar a los pichoncitos. Se los comen porque ellos tienen hambre, hija. Suéltalos. O sea, a la noche para que te cuiden la casa. Sí. Quiero convencerla de que suelte a los perritos. Pero antes de irme a Puebla a ver si todavía voy a tu casa. ¿Ya te vas a ir siempre? Mami, ya casi voy para tres semanas. Pues ya pasó lo de mi prima. ¿No viniste al velorio? No, vengo como ando estado. ¿Eh? Ando estoy muy... Me iba a bañar. ¿Te estás tomando las vitaminas? Sí. Sí. Ajá. Ok. Bueno, vámonos a la tienda entonces para comprarte la comida de los perritos. Y ya yo me... ¿Te vas a quedar al rosario? Voy a darle a comer. ¿Ahí ya van a comenzar? Ahorita a las seis comenzamos. ¿Y no sé qué horas serán ahorita? A las cinco y veinte por ahí. Bueno, vamos a comprar la comida de los perritos entonces. Es que andas juntando latas de... Latas de aluminio. Ya sea de cocas o cerveza. Vine a comprar la comida de los perritos. Ey, te miro en contra de la luz. Te miro muy oscura. A ver. Ándale así ya te miro más clarita. Me hablan en sombrerada. ¿Mande? Sí, ahí va. No, allá. Ah, ok. Ahí los muchachos te van a cuidar tus bolsas. ¿Ves? Vas a darles de comida a esos perritos. Comprales, mamá, por kilo aquí a tus perritos para que no se coman tus pichones. Porque ellos buscan comida, por eso van a ir, se les ataca. Ok. Ah, ¿cómo está, muchacha del kilo? ¿Ya me checaste? De la croqueta. Ay, no traigo coche. Para llevarla y te vive lejos de aquí del pueblo. ¿Verdad, hija? Estás lejos. Está recién. Y todavía está el sol. Miren, miren, gente, cómo está el caliente. Es el corral de los toros. Ay, perdón. No, no, acá tiene la vida, muchachos. Pero Olga no está, anda por allá visitando a los abuelitos, a sus suegros. Olga, mi hermana, se fue a visitar a sus suegros. A llevar a su hija a mirar a los abuelos. Pues quiero comprarle más cositas a Mela, pero es como no tengo carro ahorita. Para ir caminando. Mela, ¿vas a querer leche? ¿Vas a querer leche? ¿Sí? Ok. Porque no te voy a echar mucho, porque vas a ir caminando. Yo, la verdad, ahorita ando bien, bien, bien cansada. Y mi hermana no está para que me preste su coche e irla a llevar. Entonces, nada más le voy a echar leche, porque ya fue a comprar su despencita. Le voy a echar sus litros de leche, pero no quiero echarle fría. Quiero echarle leche de la que dura más. Hay más tiempo de caducarse, pues, como se dice. Déjenla brusco. Pues ahí están las compras. Las croquetas para mis perritos. Y bueno, ya vieron, amigas. Ya vieron que dice Mela, pues, que... ¿Verdad, hija? Ay, no. Se oye, se mira muy en contra de la luz. Es lo que dice ella, que no suelte los perros porque se comen tus pichones, ¿verdad, Mela? Ten, echa la leche ahí. Y te voy a encaminar un poquito, la voy a encaminar un poquito. Vámonos. Te voy a encaminar. No se quiere ir o no te quieres ir. Ajá. Sí. Te encamino. Dame las croquetas. No tengo coche ahorita para llevarte. Es mi amiga, chulo. Yo me gustaría llevarla, pero ando bien cansada. Tengo que caminar hasta allá, fuera del pueblo. ¿Qué le pedí? Ya, ya es tarde, ya va a empezar el rosario. Pues, ya hasta aquí la traje a encaminar, gente, casi, bueno, no tan, tan, a mitad de camino, pero, este, ya, ya estábamos a la salida del pueblo. Ella va a caminar un poco más. Y ya le dije que el jueves, a ver si vengo a echarle una vuelta, ya lleva arroz, leche, y las croquetas para los perritos y más cositas que lleva. Entonces, mi chula hermosa, te quiero mucho, ya sabes. Ya tienes mi número otra vez. Yo tengo tu nuevo número. Y yo a este chico le digo, le voy a hablar acá ya. Bueno, es que le iba a hablar. Pues, no me hablaron. Y te voy a hablar. Para decir que ya... Pues, yo he andado ahorita muy ocupada esta semana todo lo de mi prima. Yo estaba ocupada y yo todavía molestaba. Dile. Esta semana, sí, desde el lunes no he hecho nada. Estamos aquí con... Pues, mi prima llegó el martes. El miércoles la sepultamos. Y, pues, estamos ahorita con la familia. ¿Cuándo murió ella? Allá en Dallas. Oh. Ajá. Oh, lejos. Sí. Y este, entonces, por eso no... Yo no he ido ni para allá, para Luvianos. Y usted tiene hijos, ¿no? Sí, aquí están sus hijos. Aquí están sus hijos, este... ¿Hijas? Tiene dos hijas y dos hijos. Ajá. Y su esposo. Y entonces estamos ahorita acompañándolos aquí de pérdida esta semana. Sí, me quiere comprar un gallo como este. Para que no... Para que no... Para que no... Para que no... ¿Quieres un gallo? Ajá. Pero bueno, ni gallinas tienes, ¿para qué quieres el gallo? Para la gallina. ¿Ah, tienes una? Ajá, la gallina ceniza. Mmm, ok. Está poniendo por allá. Sí, sí, para que levantes huevitos de pérdida, no los compres. Pero a ver si contigo dinero. A ver si el jueves vengo, porque yo, como te digo, ya tengo una semana aquí y ya se me acabó el efectivo y no traje en serio, pues, mucho dinero. Y aquí no hay cajeros en el banco, te necesito andar por allá, lejos. Y a ver si el jueves vengo y te traigo... te dejo un poquito, porque ya después del jueves me regreso, mamá. ¿No qué? ¿Para el otro lado? Para Puebla, mi amor. Bueno, ¿qué no sabes que vivo aquí en Puebla? ¿Tan lejos? De México adelante, como dos horas. Sí, te vas para allá y ya no vas a venir. Pues, espero que sí. Mientras tenga vida, mientras Dios me dé vida, voy a venir a verte. Mientras tenga vida, Dios te cuide, Dios te bendiga. Fue un día antes. Gracias, mi amor. A ver si no nos pasa nada. No, esperamos un Dios que... ¿Para morir? Sí, bueno, eso en cualquier ratito, este... Nos vamos, como si la canción... Dios, Dios es el que sabe el día y la hora y... Yo me estoy pensando con mi marido, que más de repente me va a ir. Y yo sola allí. Me hablas, si algo le pasa. Sabes que cuentas conmigo. Tú me hablas. Yo sola aquí no... Él por derecho tiene familia. Es que también a esos pichones, ustedes, tú no quieres entender. Esos pichones hacen mucho daño, hija, por favor, entiéndeme. ¿A dónde los tengo chulas? ¿A dónde? Véndelos. No, no, no hay que comprar. Déjate unos poquitos nomás para que tú no sientas... No, 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 si no hay quien compre, ya no hay que comprar. Pues si no hay quien compre, regánalos. Pero tú no puedes, tú no tienes la economía para mantener tanto pichón. Sabes que el maíz está bien caro. Sí. Y ese dinerito... ¿Y ese dinerito de...? ¿Mil ochenta un qué? Una carga... De tres costales, sí, de la carga. De tres costales, mil ochenta pesos, gente. No es justo. Así es, ya, ya dejando... Y tú piensas que esos mil ochenta pesos no te sirven a ti para que comas verduras, fruta, vitaminas, leche, cereales, en lugar de estar manteniendo esos chingados pichones. Ya la leche ya me la acabé comiendo. Pues ya, yo te llevo más leche, pero... Sí. Me cuenta Paula que me vendía la chocolate y me hice la leche con chocolate. ¿Y las vitaminas te las estás tomando? Las vitaminas las estoy tomando. Sí. Yo te digo que vendas esos pichones. Aquí se mira oscuro el video, gente, porque estamos abajo de una sombra, de unos árboles, porque el sol, caminamos un rato y ya estamos descansando. Yo te digo que vendas esos pichones. Pero no hay quien me compre. Yo pego al sol también. Pues es que también quieres bien caro, hija. Véndelos a mayoreo, a precio de mayoreo, treinta pesos. ¿Quieres cuánto por un par? Bueno, es el que les pone el precio, sí. ¿Pero cuánto quieren? ¿Cien? El uno a cien. No, pues no, a cien no. A cien te van a comprar un par para la cría, gente que quiera. Pero si vas a vender para restaurantes, para, por mayoreo, dáselos a treinta y cinco. Yo te había acomodado cien aquella vez, no quisiste. A treinta pesos, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mami. No tienen dinero para que ustedes estén criando todos esos animales. No, pues, pero ve. Yo no sé por qué te hiciste tanto de esa cría, Mela. Y crías, y crías, y crías, y crías. Pues están naciendo a cada rato. Están naciendo pichones a cada rato. Yo le voy a levantar los huevos. O sí, mejor cómase unos huevitos de pichón y no los dejes que nazcan. Él se toma en jugo de naranja. En jugo de naranja. Se comen los huevitos de, ¿cómo se llaman? Los godornices, se comen los pichón también. Y el huevo de pichón es resistente. Oh, sí. Me imagino yo que tiene mucha proteína esos huevos. Y ya no dejes que nazcan y cómase unos huevitos. No, me voy a coger los huevos ahí en Palagorra, ya. Sí, mami, no puedes, no puedes mantener. Mira, si estuvieras en otra situación económicamente, ok. Pero ustedes con trabajo se están sacando para ir comiendo. Y yo no estoy aquí. Yo tampoco te puedo olvidar tanto tampoco porque yo también voy así con trabajo, ¿sabes? Me quedé todo un año sin trabajar. Y yo que ni siquiera, estoy peor que el que anda pidiendo por allá. Todo peor, todo bien. ¿Por qué? ¿Cómo es que estás peor? El que trabaja tiene opción de agarrar a un chico y yo que no trabajo. Y todavía no te dan tercera edad, ¿verdad? No. Te dan a mi marido, pichito que le dan. Ajá. Pero a mí no. Pues por eso, no seas necia. Hazme caso y vende esos pichones. Deshazte de ellos y vas a ver que no van a sufrir tanto. La mañana, en la casa, en la casa, le compran uno. Porque mira, la ayuda que yo te puedo hacer llegar, la utilizas para los pichones. Y no. Yo quiero que lo que yo te vaya a ayudar, que sea para unas vitaminas, medicamentos que necesiten. Para comida, para ustedes. No, para los animales. Yo sé que son los animalitos. A gusto, que antes no comían nada. Le comían una tortilla, dos tortillas, hasta ahí llegaba. Y se empezó a sobar y a sobar la barriga. ¿Y ya se siente mejor? Y ya se siente mejor. Es que él tiene una hernia. Él tiene una hernia, don Francisco tiene una hernia. Son puros que se sacan de la barriga. ¿Por qué no va y se opera? Él tiene seguro del IMSS, ¿verdad? Necesita que se viera vacunado, como dijo su sobrina. Y dile que se vacunen para que... Bueno, pues, ¿y no los han vacunado? Tú ese día me dijiste que iban a la vacuna. Yo creo que ya pasó la vacuna. No, tienen que venir aquí al pueblo a vacunarlos. Ustedes no tienen que ir hasta Tejupilco. Dicen que vinieron. Uy, pues. Y ustedes en ese pinche cerro, ¿no? Ay, perdón. En ese cerro donde viven, ¿quién les va a avisar? A ver, nadie se preocupa por ellos. Ya cuando avisen, porque ya. Y el pinche delegado, ¿qué? No, perdón, gente, que hable maldiciones. Pero ya se me está calentando el lonche. Igual no me echan ni el agua. Están comprando el agua ahora a 200. Compran el agua, gente. A 200, por llenar. Israel, pues, el hijo de un joven. Nos cobra 200 por llenar. Tres tamos, cuatro pinacos. Nada más. Ay, mi niña. Se me parte el alma, se me parte mi corazón, porque yo no estoy aquí cerquita. Antes hemos cobrado 150, ahora hemos cobrado 200. 200. ¿Por un tinaco de agua? No, por llenar cuatro tinacos. Oh, cuatro tinacos. Ah, ok. Ok, mira, entonces el jueves vengo, mamá, a dejarte un poquito de dinero antes de irme para el pueblo. Voy a ver si contigo mañana chula para comprar mi gallo. Bueno, si quieres consigue ya el jueves, este, yo vengo y ya te pago lo que, lo que debas. Y aparte, allá con el muchacho tienes crédito, allá para que agarres la de fruta y despensa, ok, donde te llevé la primera vez a comprar. Me da vergüenza. ¿Por qué te da vergüenza? Porque soy buena, nací como soy, soy buena, para ayudarte y corazoncito. Soy buena para echarte drogas. No, ¿qué drogas? Son 200 pesos que vayas a agarrar el mandado, jitomates, frutas, o 300. Hay mucha vergüenza. El muchacho ya sabe, yo tengo su número de cuenta, yo le deposito a él lo que tú agarres. Es más, voy a pasar a decirle otra vez, para que no se, para que no te vaya a decir, no, pues Claudia ya no me ha dicho nada. Ok, voy a pasar a abrirte crédito ahí, a decirle que cuando vayas te dé lo que necesites y ya, yo me encargo de pagar, de pagarle a él. Pero que sea comida, yo no quiero que saques maíz para los pichones, ok. Que sea para que coman ustedes. Yo maíz no saco, saco a él. Ok. Pues te dejo, mi amor. Gente, me despido de ustedes con este video. Va a ser jueves. Sí, ahorita, mami, acabo el video y me pongo a platicar un ratito contigo. Pues ahí estamos, mi gente chula, hermosa. Gracias por estar acá conmigo. Bendiciones.